Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las besiones que yo te comí Me acuerdo que tú te viniste más que yo ¿En qué momento? Que me fuiste junto con mis sentimientos Bálame así la cagué baby lo siento Ni siquiera leíste mi último texto Vuelve Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco esto más Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco esto más Y como quiera quiero contigo Mi chiquita la linda la hermosa Yo de verdad te quería Y adentro de mi rino Tú eres una diosa Pero como tú eras así tan rencorosa Nunca regresaste y murieron las rosas Te juro que te extraño tantas cosas Como que modeles pa' ver como posa Vuelve pa' que me saque la lactosa Bebecita no quiero que nada te pase Quiero que regrese y me beses y me abrazas Te la mola lo dio cambiaste la frase Te extraño en las noches pa' que me amenazas Año de día pa' que el tiempo pase Es tú que me meto pa' dentro de casa Y a ver si te veo pa' hacer el enlace Y tú puesta pa' las pendejadas Tú eres mía desde que eras chiqui Y me como olvidan los porros y los cuikis Y de regreso a casa a taparnos los jikis Y tú eras como mini enamorada de Miki Siempre que bajaba el zipper del diki Yo a ti te tocaba y la tenía en sticky Sigo siendo el mismo pero estamos rikis Y el A que las tetas y el R y el Miki Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco esto mal Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco esto mal Y como quiera quiero contigo Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las veces, mami, que yo te comí Me acuerdo que tú te veniste más que yo Maluma, baby, baby, baby Baby Darrell El de las cuatro, baby Y el de las cuatro, el punto G Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Mad Music Apretamos con esta Hacía falta un trap Bien hecho Yeah